Bueno, pues nada, estamos aquí un grupo de amigos que nos hemos reunido espontáneamente para disfrutar un poco aquí de correr por el campo, montar en bici y de estas cosas que nos gustan. Pues vamos a hacer primero un recorrido, dos vueltas en un circuito de dos kilómetros y medio, corriendo. Volnimos aquí a la zona de transición, boxes, llámalo como quieras, y nos metemos una ruta de 20 kilómetros en bici, 19, no llega a los 20 creo, para finalizar aquí otra vez y en el mismo circuito que hemos dado dos vueltas al principio, dar una vuelta, otros dos kilómetros y medio. Y a merendar, que nos lo habremos ganado supongo. Yo si vengo, vengo a por todas, a jugarme a tope, quiero batir los récords de últimas posiciones en todos los campeonatos de aquí a la redonda.